La revolución de deporte a la que apuesta San Juan está destinada no solamente para niños pequeños sino también para los adultos mayores y abarcar la cantidad de personas que así deseen desarrollar sus habilidades y también, por qué no, encontrar valores comunes y de alguna forma llegar a algunos de los eventos deportivos que se realizan tanto a nivel nacional también como a nivel local. Hoy asisten 4.900 chicos en 110 escuelas de iniciación deportiva de toda la provincia, de los cuales del 11 se elevó al 22% los deportistas federados en San Juan. 240.000 chicos asisten entre los 5 y 18 años en etapa escolar, forman parte de todo lo que es los semilleros y escuelas de iniciación deportiva que se encuentran en los distintos puntos de la provincia de San Juan. Cabe destacar que también se elevó del 30% a un 60% la cantidad de chicos que pudieron disfrutar y ser parte de estos eventos que organizó la Secretaría de Deporte de la provincia de San Juan a nivel provincial como también a nivel nacional, destacando por supuesto los valores de los chicos como también aquellos importantes valores que hoy están formando parte del deporte nacional. De esta forma se incluyeron en diferentes puntos de la provincia semilleros y escuelas de iniciación deportiva que apuestan a la inclusión para todos los sectores. Es así que vamos a conocer directamente un semillero desde Albardón, se denomina AHS, es de hockey y no solamente apunta a los niños pequeños que salen de las escuelas y van directamente a estas escuelas de iniciación deportiva, sino también para aquellos chicos con discapacidad. Mi nombre es Gabriel y le vamos a comentar un poco cómo se vive el hockey a través de nuestra pasión y sobre todo a través de nuestro semillero de AHS. Comenzamos siendo un grupo de amigos, alrededor de 10, 15 chicos de primera división que decidimos enfocarnos y organizarnos para poder ser un club o una idea de institución más formado, con más peso en el departamento y por qué no también representar a nuestro departamento a nivel provincial y nacional. Nuestro semillero está integrado por equipos mixtos, en los cuales podemos tener tanto chicas como varones en un mismo equipo y desarrollar las actividades, tanto la técnica como la táctica, a través de la ayuda en equipo, el compromiso, el compañerismo y eso nos permite también muchas veces formarnos no tan solo como deportistas, sino también como personas. Nuestro proyecto de semillero en sí es con la idea de inclusión. Nosotros particularmente lo que hacemos es que las más chiquititas se diviertan, haciendo juegos recreativos, enseñarles lo que es palo y bocha, la parte del dribbling. Más que nada, a la edad que ellos tienen, hay que venir y realizar juegos para que ellos empiecen a participar de a poquito, empiecen a quererles gustar más. Hacemos también la parte de inclusión en el club, recibimos a chicos con diferentes discapacidades, junto con el seño Edith, ya que ella es seño de educación especial y yo estudio la tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Lo que hacemos es que los chicos se adapten al grupo, aprendan también, reciban cariño y contención y comprensión. Otra de las cuestiones particulares de nuestro semillero y de la institución en sí, como club, es que damos y brindamos la oportunidad de poder realizar un deporte gratuito, ya que todos los DT, quienes conforman e integran este semillero, lo hacen desinteresadamente. Todos los horarios son predispuestos porque nos brindan horarios en cancha y los entrenadores se hacen presentes cada vez que hay que brindar y enfocarse en enseñar este deporte y esta disciplina. En nuestro caso particular, solamente contamos con nuestro esfuerzo a pulmón de día a día para poder, bueno, brindar del hockey un espacio también de contención para todos los chicos, ya sea de primera división, también de mamis, que hemos tenido un grupo muy lindo durante un tiempo y en este caso de lo que es escuelita novena y sexta división. Comentanos, Mauro, ¿qué se siente bueno poder realizar este deporte? Lindo, me gusta porque tengo a mis amigos y, bueno, es lindo. ¿Has podido representar a San Juan? Sí, en los Juegos de Vita fuimos allá a jugar allá en Santa Lucía y quedamos en tercer puesto. ¿De lo que es el entrenamiento? ¿Qué es lo que pasa? Y las técnicas, los partidos, todo, todo. ¿Qué es lo que te gusta y por qué haces hockey? Sí, me gusta porque es divertido venir a jugar con las chicas. ¿Y qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? Hacer goles. O sea que te posicionas para delantera. Sí, más o menos. ¿Y jugar con varones? ¿Te resultó, Charo, al ser un equipo mixto? No, es más divertido. ¿De qué división son? De escuelita. Muy bien, y vamos a comenzar preguntándoles qué es lo que les gusta del hockey. Decime, ¿cómo te llamas? Aldana. Aldana. ¿Y qué es lo que te gusta del hockey? Me gusta porque me divierto y tengo nuevas amigas. ¿Cómo te llamas? Juana. ¿Quién te trae a vos? Mi mamá. ¿Y qué es lo que te gusta mostrarles a ellas de lo que aprendes? Me gusta hacer partidos y también entrenamos. Anto nos va a comentar qué es lo que les gusta hacer del hockey. Me gusta hacer partidos. Partidos. Y deporte. El ciclismo despierta pasiones en los sanjuaninos y cómo no vamos a ir también a conocer un semillero que inicia a los chicos desde muy pequeños en esta pasión que llevan los sanjuaninos y es iniciando en la bicicleta para ver cómo serán los mejores deportistas que en algún momento veremos corriendo en San Juan. Buenas tardes, soy José Zavala, profesor de la Escuelita de Ciclismo de Iniciación Deportiva. Estudié acá en Albardón desde el año pasado. Este es el segundo ciclo que estamos finalizando ahora. En el 2012 terminé mi curso en el Centro de Alto Rendimiento en Buenos Aires y me otorgaron el título de entrenador nacional. Así que presenté el proyecto a los dirigentes de la Federación Ciclista San Juanina y por un programa de la Subsecretaría de Deportes en ese entonces se implementaron las escuelitas de iniciación deportiva. Bueno, decidí presentar el proyecto a la Federación porque siempre tenía la intención de desarrollarme como entrenador pero más que nada ir aprendiendo la par de los chicos porque es mucho lo que aprendo con ellos y con el correr del tiempo me he ido dando cuenta de que es lo que más me gusta la preparación de los chicos. No tanto la preparación específicamente deportiva sino buscar la formación de ellos como un complemento a la vida diaria y que lo puedan ocupar en su desarrollo, en su formación como personas. Es para nenas y varones y la escuela de iniciación. El plan que nos envió la Secretaría de Deportes es de niños de 5 a 12 años pero siempre hay unas excepciones está el nene mío que tiene 3 y algunos que comenzaron año pasado y no les puedo decir que no sigan viniendo. Así que algunos que son mayores que bueno, con ellos ya están trabajando, han tenido buenos resultados en la instancia departamental de los Juegos Intercolegiales y después llegaron a la instancia provincial. Pero bueno, la idea es formarlo y ver después. Solamente el 1% llega al alto rendimiento. Y el alto rendimiento ya está un poco ajeno a la actividad física y deportiva saludable. Yo como profe lo que les tengo que inculcar es el amor o el cariño a la actividad física. La idea mía como profe, específicamente en esta escuelita, es que vengan y asistan con cualquier tipo de bicicleta. No es excluyente. La bicicleta puede venir en una bicicleta en robado más grande o más chico. La idea es que con el tiempo, dependerá del interés del chico, del papá y después medianamente del presupuesto que manejen, adquirir una mejor bicicleta. Pero eso se irá viendo con el desarrollo del tiempo y como le decía recién, con la intención de cada uno de los chicos. Nosotros estamos los lunes y miércoles a partir de las 18 horas y los sábados a las 10 estamos acá en el parque latinoamericano. Y bueno, le agradecemos a la Dirección de Deportes de la Municipalidad que nos brinda el lugar. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer ciclismo? El ciclo. ¿Qué sería eso? ¿Hacer zig zag? ¿Ir de un lado para el otro? ¿Acá cómo te llamás? Ramiro. ¿Yamiro? ¿Hace mucho ese ciclismo, Ramiro? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto? A ver. Dos semanas. Por ahí. Por ahí. Dos semanas. Por ahí. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer? La casera. La casera. Gracias por ver el video. Las grandes canchas, el fútbol, los mundiales, ¿cómo no van a despertar otro segmento, otra pasión en los argentinos? Es por eso que también forman parte de los semilleros y los chicos desde muy pequeños aprenden los valores de trabajar en equipo en la cancha detrás de la pelota. Mi nombre es Lucas Gómez, soy estudiante de Educación Física. Estamos acá en la escuelita de fútbol del Club Calle Aguilera, que pertenece al área de deporte de Angaco. Bueno, la idea es con los chicos acá que puedan divertirse, jugar, más que nada, y pasar un rato con sus amigos, más que nada. Surgió de parte del director del área de deporte de Angaco. Necesitaba chicos en Angaco que inculcaran el juego, más que nada en los distintos distritos del lugar. Y bueno, acá con el dueño de las canchas, logramos conseguir estas canchas que nos gustara y pudimos darle las clases. La mayoría son de acá, de la Escuela 16, en Calle Aguilera, y si no, también hay chicos de la Villa Cefair, que se juntan acá, son casi todo del barco. La idea es que, más que nada, que se divierten, y sobre todo que vayan aprendiendo las técnicas del fútbol, los distintos fundamentos, un poco de táctica, y situaciones de juego practicamos también, más que nada. Más que nada porque le enseñamos muchos valores al chico, ya de chiquito, lo va preparando para la adultez, y eso es primordial hoy en día. En esta revolución que se plantea el gobierno de San Juan con el deporte, vamos a escuchar la palabra del secretario de Deporte de la provincia, Jorge Chica, que explica el funcionamiento de los semilleros, que claro que funcionan en diferentes puntos, pero siempre con el aporte del gobierno de San Juan. Hemos generado más de 110 escuelas de iniciativas deportivas, el próximo jueves entregando a más de 210 clubes subsidios de más de 300 mil pesos. La importancia de que nuestros jóvenes generen hábitos deportivos es más que importante, sobre todo en la política de deporte del gobernador, la educación y el deporte como política de Estado, así que bueno, felices de que podamos generar desde la provincia de San Juan una política que se pueda replicar en todo el país. Todos los deportes, hemos tenido la posibilidad de que se revolucionen todos los deportes, desde el ciclismo, el hockey, el fútbol, el volei, pero la posibilidad también de los deportes que son menos populares en nuestra querida provincia. La posibilidad de que llegue a Lencon, 25 de mayo, el badminton y tantos otros deportes que han tenido su oportunidad de revolución. Y para todos los jóvenes de San Juan, tener la oportunidad de hacer deporte, de los adultos mayores, del deporte adaptado también, y obviamente que todos los vecinos con las plazas saludables. Mientras menos tiempo tengan en la calle, menos posibilidades de estos flagelos sociales que hoy acuden a todos nuestros jóvenes van a tener. Tienen que pasar de una institución formadora a otra institución formadora, de la escuela, pasar a las instituciones como los clubes, y bueno, vamos en ese camino, de darle la jerarquía necesaria a las instituciones deportivas para que nuestros jóvenes sigan incorporando valores, tantos valores que da el deporte, y que realmente tengamos una sociedad distinta, diferente, formada y educada a través de los años. Siempre las necesidades en el deporte son muchísimas, primero la infraestructura es más que importante, después todas las oportunidades, las instituciones que puedan llegar a las instituciones a hacer deporte, que puedan tener obviamente su agua caliente, su baño, tener la posibilidad de las indumentarias, tener toda esta posibilidad que brinda y acompaña el gobierno a todas las instituciones que hoy acompañan realmente más de 400 clubes a la provincia. Y bueno, creo que ese es el camino que nosotros queremos marcar, de acompañar a todas las instituciones, de poder estar al lado de todos los jóvenes que quieren practicar deporte y que el gobierno le dé la oportunidad de hacer. ¡Gracias!